El 10 de septiembre de 1976, según narra el libro El secreto del submarino, publicado por Daniel Avendaño y Mauricio Palma, en las costas de Valparaíso se hundió a un submarino peruano. Bienvenidos al blog de SASEK, mi nombre es Guillermo. Bueno, hace unos días en una publicación alguien me recomendó investigar sobre este libro, me hubiera gustado leerlo de su totalidad porque suena interesante, pero lamentablemente no he encontrado mucha bibliografía sobre él, pero sí hago como para poder dar un pequeño adelanto de esto, de lo que se trata. Según esto narra que tres naves chilenas detectan un submarino peruano en las costas de Chile y proceden a hundirlo, ¿no? Y que hay testigos que ven en las costas la actividad militar que se ejecuta y que no solo era un submarino peruano, sino eran dos, los que estaban en esa misión. Y que no existen pruebas fehacientes, pero hay testigos que lo narran, ¿no? Y que ellos han estudiado esto, investigado esto, 10 años. Increíblemente, yo vuelvo a repetir la palabra, el vieracínico. Y solamente podría detallar algo tan sencillo, si había un submarino, pues este submarino es tripulado y había gente. Y si lo hundieron, ¿dónde están los tripulantes? Y si no sobrevivieron sus deudos en el Perú, hubieran reclamado qué pasó con sus familiares. Además, en ese momento ya gobernaba Morales Bermúdez en Perú, quien se había rehusado a atacar a Chile. Entonces, podríamos pensar que había cierta cercanía al gobierno de Augusto Pinochet. No tiene mucho sentido esto. Si me hubieran dicho que fue antes del 5 de agosto de 1975, probablemente lo hubiera creído, porque en ese momento estaba Velasco en el poder. Creo que más allá de ser una historia fantástica, no podría tomarse como otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso parece que ha llamado la atención de muchas personas en Chile y el libro ha sido llamativo, ¿no? Es increíble que hasta nombre tiene la batalla. Se llama la batalla de Marga Marga. No sé por qué le habrán puesto así, pues, puesto que yo no soy, no vivo ahí, así que no podría saber por qué. Seguro que debe ser por la zona, ¿no? Es más, en los documentos, en el poco que encontré, pongo fotos de las naves que participaron, una foto del submarino, o del tipo de submarino que se utilizó por parte de los peruanos, y un croquis de dónde fue hundido el submarino. Si te gustó este contenido o sabes algo más, coméntalo y dale like y levanta la campanita o suscríbete para recibir nuevas publicaciones. Nos vemos.